...el cuerpo fuera, hay una gran ovación en la piscina, está saliendo el equipo canadiense, ahí tienen a Nicole Cargill, una nadadora que es de Montreal, está nadando en casa y a su lado, Kourtney Stewart, que este año se ha ido a estudiar a California, a los Estados Unidos, a la Universidad de Stanford, pero que ha estado preparando también aquí en Canadá este campeonato del mundo. Debutan en un mundial en categoría senior, estas dos mujeres ya habían participado en el mundiales juniors y nos van a interpretar un mix, una mezcla de bandas sonoras de diferentes películas. Y ha comenzado, han decidido comenzar con esos movimientos suaves, con esta nana que está siendo ovacionada por el público. Y esos tic-tacs del reloj, que llevan a cambiar los movimientos, trabajando ahora los brazos, los brazos, están nadando muy separadas, tienen buenos desplazamientos, porque no han parado de moverse de la piscina, buscando todas las esquinas. Ahora han tenido un problemilla ahí, un problema de posición. Les falta un poquito de técnica, les falta altura, tanto en las piernas como en el cuerpo. Bueno, no les ha salido muy bien esa acrobacia. La acrobacia. No, no, no. No, no, no. Bueno, pues les falta un poquito más de trabajo a este dúo canadiense para poder estar luchando por las medallas. Muchas gracias a Nicole Cargill y a Kuktenest y Ward, dos nadadoras que han estado aquí nadando en casa. Espero que van a tener muy complicado acercarse a las primeras posiciones, una lástima. Canadá tiene ocho medallas en campeonatos del mundo en la competición de dúo. Ha sido tres veces campeona mundial. Y su último podio fue la medalla de bronce que consiguió Carver Díaz y Le Tourneau en el campeonato del mundo disputado en Fukuoka en el año 2001. El Canadá que estuvo en el podio de los campeonatos del mundo desde el 73 al 98. Y desde entonces, desde que apareció Rusia, Francia y posteriormente España, pues está teniendo muchos problemas para mantenerse entre las mejores. 9,5 en el 9,5 en el mérito técnico para Cargill y Le Tourneau en el mérito técnico para Cargill y St. Ward. 9,5, 9,6, 9,5, 9,5, 9,5, 9,5. Y vamos a ver la impresión artística. La impresión artística. Están expectantes. 9,6 y 9,7, mucho mejor. Evidentemente han interpretado muy bien. 94,5 puntos, se colocan en cuarta posición y van a ser quintas porque Japón las va a adelantar. Es el último país ya en participar en esta final. Y de momento yo creo que es una...